Hola hola a todos que tal bienvenidos un día más a mi canal para las personas que todavía no me conocen y si es primera vez que caiste por este canal me presenta me llamo Sweden Alaba hoy vamos a escuchar el mercho remix con Lil Cake, Ozuna, Ryan Castro y Migrantes entonces chiquis para que este vídeo no se alargue vamos con los saluditos de este canal un saludito para Exit109, para Midnight583, para María del Carmen, para Trap6026 y un saludito para Laura Gómez4532 entonces chiquis sin nada más que decir vamos a comenzar ok me encanta me encanta como empieza Ozuna con todo me gusta como Lil Cake como dice esa canción un hit y artistas como Ozuna y Ryan Castro se hayan sumado Puerto Rico y Colombia en la casa no sé dónde sea Lil Cake pero él nunca perdió la fe en ser artista o cantante su trayectoria musical entonces muchas pero muchas felicitaciones para él porque lo ha dedicado bastante bien a la música y sabemos que él aunque no es no es bastante grande en la música él le da con todo porque es algo que ama entonces vamos a seguir escuchando esto con ganas de darte no puedo dejar de mirarte ponte a mover cuánto antes estás bella acá en el mercho escuchando felcho hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho aunque tal vez estás conmigo por despecho cuando te des cuenta ya yo habría unos hechos el suel de tiktok en el mercho escuchando felcho na 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 voy a dormir en tu pecho para que me gusta me gusta me gusta me gusta vamos vamos a buscar un poquito sobre Lil Cake porque primera vez que estamos reaccionando no he escuchado no he reaccionado a la canción original se reventó bastante y obvio esto también se va a prender esto se va a convertir en tendencia bastante rápido y ahorita está en 16 de tendencia aunque ustedes no lo crean aquí en mi lindo y bello Ecuador entonces vamos a escuchar un poquito sobre él es un joven argentino con 18 años y cuyo verdadero nombre es Valentino Laborte es un conocido trapero que antes de firmar con Sony a finales del 2020 había creado 12 singles en un solo año superando los 22 millones de reproducciones de audio y video wow este chico salió con todo osea le gustan bastante las batallas de gallo no se ya sabemos de donde comenzó el muy pero muy interesante su carrera como lo está dando ahorita que es impresionante en el marcho escuchando fercho hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho aunque tal vez está conmigo por despecho cuando te des cuenta ya lo habremos hecho siempre me encanta me encanta me encanta como cuando dice Ryan tomémonos una foto se queda para usar el vídeo y son como que como tres tomas que se toman los cuatro las cuatro personas increíble increíble esto que felicidad me da ver esto y Ryan Castro pues ustedes saben que es un boom en el ámbito urbano en eso ustedes saben que él era full en la Mercedes ella me conoce porque me vio en la tele yo ya la conozco y sé que tiene buenos géneres ese culo grande yo lo vi en la red tú me quieres romántico en el marcho sin capota hoy ando al garete pa que no la deschota me quite los panty las camisas y las botas un jueguito de amor como el fercho y la bichota como el fercho y la bichota osea esto está más que hecho que es para el fade y para el caron obvio en el marcho es algo increíble yo me gusta me gusta bastante pero bueno chicos vamos a seguir escuchando me gusta me gusta como la edad son tres minutos son más de cinco minutos pero me encanta como lo han dado me gusta como han variado todos no es una canción tan larga como hemos escuchado en otras colaboraciones aquí son cinco personas son tres minutos se han adecuado muy bien a la canción original dándole uno que otro verso más con el de osuna y el de ryan castro no sé el de migrante si también va a ser un otro verso pero me gusta también como están dándole con el coro que es en el macho escuchando el macho ustedes saben que es algo icónico y ese es el corito que se fue a lo grande entonces creo que 10 de 10 me gusta osuna le da increíble en esta canción creo que se lució bastante pero sí bastante bastante entonces vamos a ver qué pasa el final en una tiene el vaso en la otra el vape subí un historico y más palabras yo que ando con una raya nelly cake si me acercó esa guacha me movió la calle y terminé en el melcho escuchando pelcho hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho aunque tal vez estás conmigo pa'l despecho cuando te des cuenta que chévere hemos acabado con esta reacción chiquis espero les haya gustado bastante a mí me encantó que chévere hemos acabado con esta reacción chiquis espero les haya gustado bastante a mí me encantó no tengo nada más que decir si me gustó la canción original me gustó hacer remix ozuna y rayon castro lo dijeron y lo hicieron increíble no tengo nada más que decir si es así pues anda y suscríbete aquí abajito si todavía no estás suscrito también anda activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos todos los lunes los miércoles y los viernes a las 8 de la noche hora ecuador también te voy a dejar por aquí mis redes sociales a instagram y a tiktok para que me vayas a seguir y sin nada más que decir yo me despido y nos vemos en un siguiente videito bye bye